¿Qué es la Unidad Nacional? Que la política empiece a darle respuestas a problemas acuciantes. Los que estuvimos militando desde hace muchísimos años acá en Merlo sabíamos que era lo que se vivía, sabíamos qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, sabíamos que los medios no podían entrar y muchísimo menos los partidos políticos. De esto se trata la democracia, que cada uno de nuestros vecinos elija para que en el Consejo Deliberante haya representantes de todos los partidos políticos. Y nosotros hoy lo que tenemos que hacer es defender la democracia por sobre todas las cosas. Me reemplaza a una persona que está altamente capacitada, que tiene un gran compromiso, que tiene una gran vocación como es Karina, así que estoy muy tranquilo y el pueblo de Merlo también tiene que estar tranquilo.